Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de un juego llamado Injustice, así que por ser el primer capítulo de este, digamos, serie y primer video en mi canal, les voy a enseñar mi colección. Podrán ver a mi personaje, uno de los más fuertes. Black Adam, Cyborg, Deathstroke, Deathstroke. Jonesdale, Aguasón, Gatubula, Gatubula, Green Arrow, Green Arrow, Green Lantern, Alete Máxima, Green Lantern, Harley Quinn, Harley Quinn, que me gané en un modo de desafío. Natwing, Sinestro, Grundy, Superman es mi personaje más fuerte, tiene todo. The Flash, Wonder Woman, y Satana también es uno de mis personajes más fuertes. Los personajes más fuertes son Batman, Deathstroke, Harley Quinn, y Satana y Superman. Así que lo dejamos hasta aquí, espero que te haya gustado el video. Esta es mi colección, este canal solo será de batallas online y modo historia, así que no te despegues.